Música Hay un trabajo para hacer Y tú tan alfa Con el que escucharlo Mirando mi desconturo Sabiendo que soy un hombre Que vive lejos del cielo Es cuando yo le diga esto Yo sé que él no está tiendo Tú y las nubes me tienen locos Tú y las nubes me van a matar Tú pa' arriba voltea muy foco Y yo pa' abajo no se va a vomitar Bueno, mire Eso Bueno, mire ¿Cómo la noticia, señora Lili? ¿Y con Cristiano la hacemos? ¿Qué política es? Es con Jalván Bueno, yo soy Lili Don Robert, aquí estamos compartiendo Estamos compartiendo y hartando Pero diga algo a la cámara, hombre A la cámara no, yo le digo eso a ustedes ¿Qué quiere decir, León? Quiero decirles a ustedes que hoy estamos aquí reunidos un rato en la Bambi Tomándonos las cervezas que usted le llamó acá ¿Cómo te lo vamos a hacer? Y yo estaba compartiendo porque usted no sabe si no jantar toda la semana Y yo no puedo tomar toda la semana Yo no puedo negar mi partido ¿Qué dice? Tiene que dejarme tomar entre semana Que no sea huevón de tomar tanto Dígale a Luisito que toma todos los días No, 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 son mentiras Entre cantina y cantina Entre cantina y cantina, por ahí, a diario, a diario Pero corona los sábados, ¿cierto, Luis? Corona los sábados ¿Y los domingos sí descansa o no? ¿Lon Luisito sí descansa los domingos? Yo una vez lo oí, lo oí, los sábados también Un poquito el domingo Aquí al frente, aquí Colabore en la canina Cuéntele, cuéntele, Ernesto, ¿dónde vive? Colabore en la canina Allá en la canina Allá en la canina Allá en la canina Allá en la canina No, 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 no Don Luis, ¿por qué le digan? Yo cuando se les pido, oiga, por Luis Una pregunta, ¿por qué le dicen mueble fino? ¿Cuándo? ¿Por qué le dicen mueble fino? Cuéntele, Ernesto Él es mi primo Bueno, bueno, ahora sí, pregúnteme Don Luis, tengo una inquietud ¿Por qué estos personajes le dicen mueble fino? Por lo bien acabado Por lo bien acabado Está muy acabado luego Está muy acabado No, 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 no También está más conservado que cualquiera de estos personajes Por aquí llevan para la canina Por lo, por lo, por lo flaquito Entonces mueble fino Mueble, fuera, fuera, mueble rústico Y así fuera, mueble gordo Ya muy gordo Mueble rústico De acuerdo a, a las razones No, 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 no La lenguaria es la carpintería Jajajaja Jajajajaja Pobre doctor Ay, si le puse la presencia Ustedes tranquilos entiendan que Todos, que todos Estamos finalizando De ir a hacer una jornada Claro Estamos finalizando De verificar la jornada Y vamos a ir a hacer otra Caminadero, hombre Nunca vi un verraco Pero yo lo que dije Es que yo Ya había grabado en ninguna película En ningún video Una película como la que grabó Fue, ya viste, que se va Y no se va ¿Quién? Fue, infante Y se acontrolaba Ay, calvorrazo Y cantando, tomando Porque el destino Casió, mi cuello Jajajaja Jajajaja Cuando yo daño en la calle La encontré ¿Dijiste, Rex? Cuando con besos Trate de contrarla Ya Y como loco Yo de ti Me enamore Jajajaja Y con dedicatoria Graba, Carlito Graba, Carlito Encima, que eso no tenga Oro Es que eso tiene Oro Claro, lo está Caliendo, sí Está grabando Carlito, manda unas palabras Aquí a la Junta de Acción Comunal de Timisa En el año 80 Que estamos en el 2000 2009 Yo, antes que todo Tengo que decir Es que tengo un gran amigo Que se llama Roberto Ospina Ha sido un amigo Increible Una persona que ha entendido A Carlos Alberto En sus tareas Y yo Personalmente Pues Me aprecio De haber hecho un trabajo Bien bonito Para ti Pero Roberto No habrá trabajado Mucho Jajajaja Pues Como eres mañoso Jajajaja Eso sí Estamos de acuerdo Mañoso en qué sentido Mañoso en qué sentido Mañoso en qué sentido Mañoso en qué sentido La persona No, pero grábelo a él La persona Que hay que encontrarla Para que comparte Con las personas Que somos nosotros Que sabe sus mañas Se da mañas Para hacer las cosas No es un buen mañoso Mañoso es que es caliado Él sabe hacer sus mañas No, y es caliado O sea que él es un viejo mañoso No, y no deja de ser viejo Es que el gobierno quiere ser viejo No, él quiere quedarse niño Él todavía cree que está jovencito Y la mamá lo revisa Usted no Y me limpia el culo Venga Usted Jajajaja Qué bien lo que acaba de decir Qué bien que la mamita todavía Lo revise No, qué bien que todavía Le da el culo Es que me limpia el culo Ahora vale aquí mueble fino Y por qué le dice al señor mueble fino Porque él es mueble fino Él es tan flaquito Que le decía el mueble grueso Pero cuando era gordo Ahora le dice mueble fino Porque tiene que ver Pero venga Hable allá la pantalla Que están grabando En la televisión Bueno Mueble fino Yo pensé que era carpintero No, es por lo bien acabadito que está Hoy ¿Por lo qué? A mí es la acabadito que está Ah, es por ¿Qué va a hacer? A 8 A 7 de marzo A 7 de marzo A 7 de marzo Venga Es que un mueble fino Es por lo bien acabadito que está Es la calidad del mueble Ahora grabe aquí a Ernesto Él lo dijo a mi compadre Es que le dice mueble fino Luis Rodríguez llama Que hoy me ha grabado a ver a mi compadre Aquí Pero mire la cámara Oh mi allá Oh me oh me oh me oh Que voy a estar mi compadre En este establecimiento Y hace 50 años lo veía acá Hace 50 años Hace poquito Ella se ha retirado por Por alguna época Pero ella vuelve Ellos son compadre Ellos no son compadre Y se vuelve otra vez Porque algo en el mundo Existe todavía Nunca debió olvidar Lo que ha querido Desde un principio Lo más querido ¿Qué no? ¿Ustedes se le olvidó? Ernesto Che Guevara Él es Ernesto Che Guevara Te quito la barba papá Y resucitó Fíjame lo que voy a hacer Señor Él Él Te hablo Te hablo Y te voy a decir algo Y lo felicito Por la importancia Que alguien dijo De llamarse Ernesto Es correcto ¿Qué verdad que era? Ernesto Che Guevara No interesa Ernesto Che Guevara Lindo Lo felicito Gracias Muy amable Lo felicito Acepto su Gracias Muy amable Y él es el Che Guevara Lindo Y mira que bien Tienes una gran señora Acabo de hablar Con una persona Que también sabe Si gracias Muy amable Y me acuerda Hablar con personas Que saben Porque no solamente De pronto yo puedo Transmitir algo Sino que también Escuchen Muy bien Muchas gracias Por sus palabras Ahora Ernesto Sigue hablando Ahora En palabras Menores y mayores Bueno hoy Hemos estado aquí Compartiendo un rato En la Bambi Con don Carlos Con don Luis Don Luis Luis Rodríguez Mueblefino Carlos López Leonor Pavón Ella es de Pavón Pavón La señora Lili La señora Lili Venga Señora Lili Unas palabras acá Cortas Pero sustanciosas ¿Qué opina De esta reunión? No pues que Siga un placer Asentir La señora Lili Y gracias 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 Señora Lili Muy amable Ernesto Bueno Carlitos Aquí está Carlos López Carlos Alberto López Camargo Conocimiento José Manuel Camargo López Y Carlos Alberto López Camargo Camargo De las cosas Que realmente se pueden hacer A los habladores En nuestras profesiones En nuestras cosas Que sabemos hacer Necesitamos colaborar Compactar Ayudarnos Compartirnos ¿Cuál es la mía? La mía Esta es la mía La suya es esa Mira que yo Con la hoja La mía La mía La mía La mía La mía Pero no hay que Es que costeña Nos tocó todo el mundo Que no hay más No hay que no haya más fría Al clima Que bien que yo Puede decir Yo tengo Ernesto A una economía Hoy no Pero tengo una persona Tengo a Dios Hombre Si no nos hallamos En qué caso Mira